¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Gemelo Malo Podcast. Episodio número diecisiete y en esta ocasión voy a hablarles de un tema que puede ser común, no tan común recientemente, que es más o menos el por qué nos enojamos mi hermano y yo, qué tipo de peleas y justamente va, vamos a tomar este tema del que pues mi hermano se enojó bastante porque le di carrilla enfrente de sus amigos, enfrente de sus amigos ahorita van a ver en qué sentido, ¿no? Y cómo fue este sentido de que se enojó, cómo traté de llevarlo yo a cabo, cómo traté de arreglar las cosas, cómo fue este enojo, cómo nos arreglamos porque pues hoy por día estamos bien, o sea, no ha pasado nada, pero son a veces peleas muy chistosas o peleas muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Pues muy de hermanos, pero este independientemente de eso a veces me toca escuchar peleas de otras personas y dices, wow, o sea, sí, por algo se pelearon y no se están hablando y tienen meses sin hablarte o ya se caen mal o algo, o sobre todo el sentido este de que somos gemelos y somos unas personas que pues somos muy cercanas, entonces nos conocemos muy bien, sabemos qué no nos gusta, qué nos gusta, entonces es un poquito más diferente el tema en cuestión de nosotros, pero pues les voy a platicar aquí porque pues es algo que me parece, como se dice, curioso, cómo recientemente nos peleamos y cómo se solucionó, qué fue lo que pasó y todo este tipo de cosas, entonces vamos a entrar en contexto, empezando con que pues un juego que jugamos mi hermano y yo muy, muy seguido, los fines de semana juntos, es el Call of Duty, el Warzone, entonces lo jugamos muy seguido, últimamente lo ha estado jugando él, era un juego que no jugaba tanto, aunque recientemente también unos meses atrás, pues ya, ya tiene bastante tiempecito, ¿no? pues tiene amigos en su trabajo, donde él trabaja, que pues también juegan, entonces nos hemos juntado a jugar con estos amigos de su trabajo, que son un poco más chicos que él, él tiene, mi hermano tiene 32, los que yo obviamente, y sus amigos tienen 25, yo creo que el más grande, 25, 27, entonces pues nos juntamos a jugar, cada quien mi hermano y yo pues jugamos aquí en la computadora, ellos juegan en consola, en sus PlayStation 5, y en ocasiones ellos incluso se han traído su PlayStation 5 para jugar acá, y así, ¿no? Entonces, este, se hizo un grupito de juego, así como que, o sea, este fin de semana nos juntábamos, jugábamos y todo, y pues yo ya tenía rato que no, no le conocía amigos a Pedro, pero recientemente les digo esto porque no ha pasado, creo que más de un año, entonces, este, recientemente me lo presentó así, que era cuando ya él empezó a jugar, en realidad, este, cuando empezó a jugar Warzone, entonces una vez empezando a jugar Warzone, pues ya era como que nos empezamos a jugar, a juntar, nos empezamos a juntar para, para jugar Warzone, ¿no? Los fines de semana y así. ¿Cómo fue mi respuesta con esos amigos de mi hermano? Obviamente como yo no los conozco y apenas voy entrando, fue como que, eh, yo por lo general cuando conozco a personas nuevas, trato de entrar al mood de estas personas, pues, ¿no? Si son llevados, pues me empiezo a llevar poquito con ellos, si no son llevados, ¿no? Entonces, pues ya durante los juegos, pues hablándonos por micrófono, pues fue así como de que ya nos, este, nos hablábamos, los iba, los iba conociendo, así como que un poquito llevaditos, pues sobre todo entre ellos, ¿no? Los amigos de mi hermano y mi hermano, entonces yo como que ahí era el nuevo, entonces yo como que hablaba, este, todos dos, o sea, no me quería meter mucho porque no sabía, este, las actitudes que tenían ellos, entonces, pero pues yo veía que ellos se llevaban de carrilla pesaditos y mi hermano no es de llevarse mucho de carrilla pesada, pero pues también les contestaba unas cuantas groserías, o sea, carrilla de hombre, este, pesada, ¿no? Así de, de amigos, amigos. Y yo les dije, ah, órale, se están llevando fuertecillo, yo también me empecé a llevar fuertecillo, pero yo me llevo sobre todo más fuerte con Pedro porque a él lo conozco, o sea, él, pues es mi hermano, yo me puedo llevar un poquito más fuerte con él que llevarme con alguien que veo muy de una vez al mes en persona y pues hablo con ellos cada fin de semana a lo mejor, ¿no? Entonces no me llevaba muy pesado con ellos, aparte que ellos no se llevan tan pesado conmigo tampoco porque pues dentro del juego, cuando Pedro empezó a jugar, pues Pedro empezó a jugar y pues la verdad era malito, pues empezaba como un novato cuando yo ya tenía rato jugando ese juego y ya más o menos estaba acostumbrado, entonces cuando empezabas a jugar yo ya estaba a la par de los amigos de Pedro y Pedro era como que el novatito, entonces pues a Pedro lo traían a carrilla macizo, entonces yo también ahí ya le empecé a echar carrilla, el cachavalas, la mochila, el ratón, que se la pasa luteando y todo eso porque pues la verdad era algo novato y hacía ese tipo de cosas que pues los novatos hacen, entonces lo traían a carrilla y pues yo también ahí me unía un poquito dos, dos, tres, ¿no? Por ahí en un momento sí ya me había llegado a comentar como que, eh, no le sigas tanto la cura porque se llevan pesado y yo, pues ya, ok, no, pues está bien y así, ¿no? Pero pues yo era más por llevarme con, con, con Pedro, ¿no? Con decir, con estarle dando un poquito de carrilla, un poquito pesadita. Entonces pues yo empezaba a conocer a estos amigos de, de mi hermano, empezaba a llevarme, cada vez más fuerte, cada vez un poquito más pesadito, así como que dependiendo la situación y todo eso. Y pues la verdad mi hermano empezó a, a mejorar bastante en, en el juego y todo. Entonces pues ya era una carrilla más balanceada, ya era una más de aquí para allá y de acá para allá. Entonces, este, pero pues nada más quiero como que dejar ese, eso, eso claro. Pues yo cuando, con personas que no conozco, trato de medir cómo está la temperatura, cómo me puedo llevar con ellos, con mi hermano yo me puedo llevar fuerte. El detalle de mi hermano es que, así como mi hermano y yo estando los dos solos, nos podemos llevar, pero de una carrilla fuerte, a como de repente también mi hermano es muy volátil en el sentido, es como que de repente se quiere llevar fuerte, pero yo también, a como vino la temperatura, es como que si tú me dices una grosería, yo te regreso a la grosería y a lo mejor un poquito más fuerte, es como ese nivel, ok, estás jugando fuerte, te estás llevando fuerte, ok, me llevo a la par, pero en una de esas puedo dar, yo puedo ser el que va a dar ese escaloncito un poquito más fuerte. Y ahí es donde a mi hermano de repente no le gusta, que ya cruzo una línea donde pues, oye, nos estamos llevando fuerte, pero yo todavía subo un escaloncito y ahí es donde a mi hermano no le gusta y la mayoría de las veces, pues se enoja mucho, porque yo me conozco, yo sé, eso yo nunca lo he negado, yo soy un chingaquerito, yo soy un carrilludo, me gusta llevarme fuerte con mi hermano, me gusta llevarme pesado, a mí los insultos, las palabras, lo que tú quieras, la carrilla, los chistes sobre mí, se me resbalen, a mí me vale madre, porque yo sé que te puedo contestar de alguna u otra manera, y si ves para estar chingando, yo también te voy a chingar. Entonces, mientras tú no me quieras chingar, yo no te voy a chingar. Mientras tú te quieras dar carrilla conmigo, yo te voy a regresar la carrilla. Y al mismo nivel, pero va a haber un momento en que se puede pasar alguno de los dos de cierto nivel. Entonces, ya teniendo esto como un poquito más clarito, pues mi hermano sí hemos tenido muchas broncas de esas, porque me llevo muy pesado con él. Si le digo grosería, si le digo carrilla muy pesada y todo eso, ¿no? Entonces es algo que tiro por viaje va, pero mi hermano es una persona que se enoja, explota y se va. Deja todo por tirado y no trata de arreglar las cosas o de querer platicarlas y todo eso. Y yo por lo general, cuando opto por ser un poquito más agresivo, más como que atacante, es porque él está en ese sentido como que un poquito también, pues carrilludo, hostil, etc. Pero yo también me defiendo, pero él a veces no aguanta. Entonces ahora sí, vamos a lo que nos peleamos. La pelea fue básicamente porque nos juntamos, no nos juntamos, pero pues un día, pues estamos los dos aquí en la, ¿cómo se dice? En las computadoras, estamos jugando. Se unió uno de sus amigos del trabajo, que es uno de los más calmados. De hecho, es uno de los más calmados. Y es el, en realidad es el más malito del grupo. Entonces, pero, pues ya nos pusimos a jugar los tres y todo. Nada más que esta vez, pues yo le estaba dando carrilla a Pedro porque estaba muy tranquilo, estaba muy tranquilo el asunto. Aparte que estaba haciendo stream. Cuando estoy haciendo stream, me gusta mantener la conversación activa, el echar carrilla, el que se vea que se está pasando un buen rato, que se está dando carrilla, que hay movimiento, sobre todo, que hay dinámica entre los que estamos jugando. Porque si no, si haces el stream y te la pasas callado, sin decir nada, pues no va a llamar la atención y no va a caer gente a querer ver el stream. Entonces, pues yo estaba más activo, más movido, así. Pero también Pedro, en ese momento, pues yo le estaba dando carrilla, pero ahí es donde ese tipo de actitudes o ese tipo de cosas es donde me hace brincar la rayita, donde me hace brincar y ser un poquito más agresivo, más, este, más carrilludo con él. Parte de lo que no me gusta es que a veces nos ponemos a jugar y hagan de cuenta, mi hermano está al lado, en la computadora de al lado y estamos jugando y pues, sí, se está jugando bien y todo, pero en ese momento, Pedro ese día estaba jugando mal, pero el sentido es que volteo y se la pasaba viendo Tik Tok, viendo Reels, entonces no le estaba dando esa como que atención al momento que estábamos jugando, que era que estaba jugando conmigo, con un amigo de él y aparte que estábamos en stream. Y mi hermano, bien, lo mataban, ya, viendo, viendo Tik Tok, viendo Reels, ahí, perdiendo el tiempo, empezaba la partida, se tiraba tarde, no caía con nosotros, entonces a mí me molesta mucho que si yo estoy poniendo mi tiempo para jugar, para tratar de que las cosas salgan bien, de que nos divirtamos y todo, y no está poniendo atención en el juego, ahora sí que sonará contradictorio, que es como que, ay, ¿cómo no te va a poder hacer un juego? Pero es como que, pues, estamos reunidos, estamos jugando todos juntos y por uno que no esté poniendo atención, al final de cuentas también, pues, se juega como, pues, tipo trabajo en equipo, es trabajo en equipo las partidas que jugamos del Call of Duty, porque estamos jugando rankeado, y mi hermano, sí, ¿no?, llegando tarde a la partida, aventándose tarde, cayendo mal, haciendo las cosas mal, entonces a mí me frustró, y ahí es donde yo hago ese brinco de carrilla, donde ya le empiezo a echar carrilla más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y así como que me pongo un poquito más eufórico, y digo, Pedro, ¿qué es esto?, que no sé qué, que no sé cuánto, y, 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 y así, y lo traigo a carrilla, y mi hermano como que de repente como que se reía, ja, 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 y porque también su amigo se reía, y todo, y al amigo también, una de esas también me tocó agarrarlo a carrilla, y así que, ah, no, mami, estás bien, güey, que estás bien, pendejo, y que no sé qué, y que no sé cuánto, ¿qué fuiste tú, Pedro? No, no, fue fulanito, ah, ya ves, tú también, hasta también ya estás haciendo eso, y que no sé qué, y que no, y así entonces andaba más de carrilla con Pedro, entonces Pedro, yo lo veía, y hasta eso Pedro me llegó a contestar, pues también me llegó a insultar, me llegó a dar carrilla, en los momentos que yo la regué, y todo eso, y así, y pues, y yo hasta ese momento, pues yo entendí como que, ah, no pasa nada, estamos agarrando, este, carrilla, pues, o sea, lo normal, termina ese día, ya, pues empiezan, pasan los días, y bla, bla, y en eso, pues un día de esto, llega mi hermano, y ya estábamos a punto, ya habíamos cerrado, pues era día en el que nos íbamos a quedar, a hacer reacciones, de, de las, como se dice, del canal de Giga Twins, vamos a reaccionar a alguna serie, y pues ya estamos preparando todo, y ya me dice, oye Rafa, nada más para comentarte, hasta eso, en un buen pedo, pues me dice, oye, Rafa, nada más para comentarte, este, el otro día, pues ya ves que andabas agarrando cura, y andabas agarrando carrilla, me dice, nada más te voy a pedir, no me agarre esa carrilla, enfrente de, de ellos, de mis amigos, porque como son los del trabajo, hoy no me, hoy no me bajaron de carrilla, la bronca es, que este, compa de él, el que, porque éramos, nosotros, mi hermano y yo, y este amigo de, de, de mi hermano, al día siguiente, o a los días, le platicó a los demás amigos, que no estaban jugando, que son como otros dos o tres, oye, mi Rafa, que andaba bien eufórico, y que no andaba, no lo, no lo bajaba de pendejo al Rafa, al Pedro, y que pues, que no sé qué, y que no sé cuánto, entonces los otros cabrones, aprovecharon y dijeron, ah, ya ves, que no sé qué, que Pedro, que no sé cuánto, y lo empezaron a agarrar a carrilla en el trabajo, hasta eso, pues Pedro me ha dicho, que no les hace caso, y por lo general, no les presta mucha atención a esa carrilla, ya, ya ahí enfrente de ellos, y que nada más los ignora, y pues le dejan de, de dar carrilla, pero si me dice, como que, no, pues es que estos vellos, que no sé qué, y ya sabes como son de carrilludos, y que no sé qué, y que bla, y yo le dije, ah, bueno, perdón, perdóname, pero yo pensé que estabas agarrando cura, y sí, pero es que ya sabes que como son, como son, y que nos queman, y entonces, pero, ya le dije como que, ok, o sea, yo en el momento cuando me empieza a decir, yo le digo, ok, te entiendo, te entiendo, perdón, hasta eso, yo ya sé que con Pedro me tengo que disculpar, desde el principio, pero aún así no las, no acepta las disculpas, y no es tan fácil como decir, ah, ok, está bien, gracias, o sea, ya me escuchaste, ya, entonces me empieza a decir, y yo le digo, ah, sí, te entiendo, ya sé, yo la regué, ese día me pasé, sí te estaba dando carrilla muy fuerte, le dije así, y ya como que, como que le digo eso, y me dice, no, sí, pero déjame te explico, qué es lo que pasa, porque, porque si no, luego no vas a saber, yo le digo, Pedro, 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 no me digas nada más, ya me dijiste cuál fue el problema, yo te estoy diciendo que ya entendí tu, tu problema, ya entendí tu, tu enojo, el por qué me estás diciendo eso, no me digas nada más, no, y me empieza, lo malo que tiene Pedro, o con lo que nos llegamos a pelear, es que me quiere sacar cosas del pasado, o sea, ahí está el problema reciente, que fue ese, yo ya le dije, ok, lo acepto, la cagué, te di mucha carrilla, pero de repente, no, es que te tengo que decir, y que no sé qué, para que, para que me escuches, y para que comprendes, y que no es que, y le digo, Pedro, es que no me tienes que decir nada más, ya entendí, te di carrilla fuerte, estos güeyes, la agarraron a carrilla, el otro güey fue a chisme, chismearle a los demás, los demás, ya te quieren agarrar entre todos, de carrilla, ok, lo entiendo, no pasa nada, perdón, no te vuelvo, no te vuelvo a dar, ese tipo de, de carrilla, en el, como se dice, enfrente de ellos, y yo como que, como que le dije así, no, es que, es que tú, es que siempre me haces menos, con enfrente de mis amigos, y que no sé qué, y es que la vez pasada, y que no sé qué, y empezó, y me empezó a querer sacar, como que cosas del, del pasado, y yo así como que, como que, a qué, a qué, espérate, estás diciendo, que te estoy haciendo menos, enfrente de los amigos, y yo, también, que es parte de lo que les comentaba, al principio, yo también, si tú, me vas a atacar, de una forma, yo te voy a atacar, de la misma manera, porque, tanto como, me quieres sacar, tus trapitos sucios, yo te voy a atacar, los tuyos, porque así como yo, yo he hecho cosas malas, yo sé que me he pasado, de lanza con Pedro, yo sé que me, me paso, yo lo sé, lo acepto, y trato de corregirlo, y trato de decírselo, y con que me diga una vez, pero ya cuando me quieres, termonear, como si él fuera, este, el, el, el bueno, el que nunca ha hecho nada, yo ya empecé a sacar, los, le empecé a sacar los trapitos, ah, Pedro, te acuerdas, en esta pedra, hiciste esto, 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 en frente de todos, y yo me quedé callado, porque me estabas agarrando a carrilla, tú, y otro, y otra, y otra bolita de, los del extrabajo, porque había compañeros del extrabajo de ahí, que seguían con Pedro, y me agarran, y yo, me quedé calladito, y nunca te lo reclamé, te acuerdas, también en esta otra pedra, con fulanita, menganito, perenganito, que estaban, y que no sé qué, y yo dije algo, y tú me dijiste, ah, pinche Rafa, es bien verbo, y que no sé qué, que es parte de lo que, por ejemplo, he platicado aquí, en el, en el podcast, este, que por ejemplo, algo de lo que no le gusta a Pedro, es de que yo hablo mucho, trato de dar mucha explicación, trato de dar mucho contexto, trato de dar mucho mi opinión, entonces de repente, a veces, cuando estamos en la pedita, con los amigos, y todo eso, por lo general, yo soy una persona que habla mucho, que trata de ser chistoso, que trata de momentos cómicos, este, opiniones, comentarios, lo que quieras, siempre tengo algo de qué hablar, y sobre todo de cosas recientes, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, en una pedra, por ejemplo, salió un tema de, de algo, ¿no? de, entre nosotros dos, sino que, es que, oh, es que vi el otro, una amiga preguntó, es que vi el otro día, ¿qué les pasó esto? ¿Qué onda con eso? A ver, cuéntanos, dije, este, vi que les pasó eso, cuéntanos, y yo, ah, pues los voy a contar, y mi hermano, no, el pinche Rafa, les va a contar, nada, va a tardar como una hora, en contarlo, y así como, ahora, así como él dice, haciéndome menos, él me estaba haciendo menos, y yo así como, como que, ok, pero, le salió el tiro por la culata, porque varios, dos, dos amigos, una amiga dijo, no, pero es que, Rafa lo cuenta, lo cuenta chistoso, lo cuenta con detalles, lo cuenta bien, pues, o sea, y ahí se quedó así como que, ok, pero va a tardar mucho, no, pues es que, tiempo hay, y es lo que le dicen, tiempo hay, no hay, no hay otra cosa que, mejor que hacer, porque estamos en una casa, en una reunión, y estamos pisteando, pues que se ponga a hablar, y que hable 15, 20, 30 minutos, y todos vamos a, a opinar, o vamos a escuchar una, una historia, una anécdota, entonces, de acuerdo, ya lo mencioné también en otro, en otro podcast, parte de, de lo, como se dice, de lo que es el podcast, es por eso, porque a mí me gusta platicar, me gusta contar anécdotas, me gusta dar mi, mi opinión, me gusta, me gusta platicar, entonces, a veces, ese, eso lo tenía un poco reprimido, por parte de mi hermano, por parte de mi papá, porque son personas, que no les gusta, escuchar, hablar, pero bueno, ese es otro tema, ya luego, lo, lo tocan, lo tocaremos, este, un poquito, a fondo, ¿no? Entonces, pues yo le saqué, esos trapitos, que mi hermano, me, así como él, él me dijo, ah, es que los, los amigos, y me empezó a querer sacar del pasado, y yo le diga, ah, ah, sí, te acuerdas de esta pedra, te acuerdas de esto, te acuerdas de esto, y le saqué tres, tres puntuales, no les voy a dar los detalles, de las cosas puntuales, de las cosas que pasaron, porque esas ya son muy personales, y ya son interacciones entre, entre, ¿cómo se dice? Entre mi hermano y yo, entonces, quedó así, este, quedó así, pero cuando, en cuanto yo le digo, este, mi hermano, se puso, cabrón, es que no mames, Rafa, es que siempre tienes que ser tú, y que no sé qué, el problema es mío, no es tuyo, y le digo, yo sé que el problema es tuyo, pero, ¿tú me estás reclamando algo? Ahora déjame reclamarte algo, que yo nunca te he reclamado, tú me lo estás reclamando ahorita, no me tienes que dar, o sea, no me tienes que dar una explicación, de lo que hice mal, yo sé lo que hice mal, te estoy diciendo que lo acepté, y que no sé, y que no sé, y ese, y no sé cuánto, y así, o sea, yo le dije, ya, hasta ahí, me estás diciendo tu problema, sabemos las soluciones, que me lo hayas dicho, yo, que yo la entiendo, pero que me quieras armoniar, que me quieras, y empezarme a sacar otra vez cosas del pasado, es la misma de siempre, entonces yo le saqué sus cositas del pasado, y ya se quedó así, no, que siempre es todo lo tuyo, y que no sé qué, y que a la madre, que no sé cuánto, y agarró sus cosas, y se fue, que también él tiende a hacer mucho, mucho eso, mi hermano, cuando hay un problema, cuando hay un, ¿cómo se dice? cuando hay una complicación, por lo general, se calienta mucho, se enoja, y, en vez de, quererlo, de quererlo platicar, porque yo le dije, ah, qué bien que ahorita, tú ya me dijiste tu problema, me dijiste, este, lo que no quieras, pero en qué momento, me toca a mí decirlo, o sea, no nada más es, no es que sea yo, es que tomo los dos, y yo, así como tú me estás diciendo, entonces ahora escúchame a mí, y se enojó, que yo creo que también, o sea, no es por tirarlo al, al lado malo, pero es que por lo general, es algo que no le gusta, a mi hermano, pues escucharme, porque ya sabe que, hablo extensamente, que doy explicaciones, y todo eso, ¿no? Así como, como yo le dije, no me, no me des, ¿cómo se dice? no me des explicaciones, así Pedro también me dice, sabes que no me des explicaciones, pero, Pedro a veces ni siquiera, me deja tocar ese punto, así como le empecé a sacar las cositas, se enojó, y se fue, pues, o sea, no se queda, no se queda escuchar, para ver si se va a resolver algo, o algo así, pero bueno, ya lo conozco, sé cómo tratarlo, sé cómo es su actitud, sé cómo es su, su carácter, entonces, parte de eso, también es, como se dice, es saber, como que la interacción, que tenemos, porque yo, puedo llegar a ser en eso, más tranquilos, incluso también algo, que le choca mucho a mi hermano, no es eso, que tengo una aceptación rápida, que me dice, es que tú hiciste eso, y le digo, sí, yo sé, yo sé, yo lo sé, lo que estoy mal, entonces, ¿por qué lo haces? Pues, porque lo hice, ni modo, perdón, lo hice en el pasado, déjame corregirlo, es que lo vas a seguir haciendo, si me dices que lo voy a seguir haciendo, pues, o sea, no me das la oportunidad de corregirlo, y pues, a veces, volvemos a hacer lo mismo, yo trato de, yo, a veces le digo, porque a veces, a mi hermano, yo a veces, lo pendejo mucho, es una palabra como tonto, como para mí, el pendejearlo, es como, como pues, algo más, como que, está bien pendejo, ah, estás pendejo, y le choca mucho esa palabra, y lo entiendo, pero a veces, pues, es más que nada, como que la carrillita, porque hizo algo mal, le salió algo mal, y lo pendejeo, entonces, nos hemos peleado mucho, por esa palabra, pero, ha llegado un punto, donde le he dicho, ok, Pedro, si tú me estás diciendo, que no te puedo pendejear, que no te puedo agarrar a carrilla, entonces, tú también haz lo mismo, no me descarrilla, no, es que yo nunca me llevo así, que no sé qué, ok, a partir de ahora, a ver quién, quién le dice una grosería, primero al otro, quién se lleva pesado, y que no sé qué, y sí, yo me puedo contener, como le digo, yo me puedo contener mucho, en el que, si tú te llevas, bien conmigo, me voy a llevar bien contigo, si te llevas pesado conmigo, me voy a llevar pesado contigo, pero lo más seguro, es que yo, brinque un escaloncito, que a ti ya no te va a gustar, pero, pues eso es lo que se arriesga uno, a llevarse pesado, y quedamos así, y de repente, es como que, si me puede decir, como que, ah, a partir de ahora, nadie se va a decir groserías, y que no sé qué, y yo, para mí, eso es muy fácil, y ya, pasan unas horas, unos minutos, y ya me anda, diciendo a mí cosas, me anda penejeando, me anda diciendo, ah, estás bien pene, estás bien estúpido, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pero así, siempre, pues las groserías, no son groserías, de ofensa, así como, de verdad, sino como de cura, como se llevaría, a lo mejor, un hermano, que se, de los que se llevan, se llevan pesado, entonces, él me termina, él se termina, llevando pesadito, pesadito, pero pues ahí, y nunca lo, nunca lo aceptan, pero bueno, ya es otra cosa, total, ese día, que me estaba contando eso, pues ya me sacaron, sus trapitos, yo le saco, mis trapitos, yo le saco sus trapitos, y todo, se enoja, que porque dice, es que no entiendes, es que no todo, no todo gira alrededor de ti, no todo eres tú, Rafa, que no sé qué, te estoy diciendo mis problemas, ah sí, yo también te estoy diciendo mis problemas, cuando me toca a mí, porque yo, los otros tres, tú me estás diciendo uno de ahorita, pero yo los otros tres, nunca te había dicho nada, y te lo estoy diciendo hasta ahorita, pero porque tú me estás reclamando, entonces ahí, ya no le gustó, agarró sus cosas, y se fue, total, pues yo me quedé ese día, ahí en el, aquí en el local, porque agarró el carro, y se fue, y yo dije, yo tengo cosas que hacer, también esa es otra cosa, que de repente, batallaba mucho con él, y de repente cuando nos enojamos, o nos peleamos, agarraba sus cosas y se iban, lo entiendo, porque viene frustrado, viene cansado, viene enojado, del, del trabajo, de, pues de seguir siendo ingeniero, pues llega, o sea, lo entiendo que es pesado, pero, pues no, no se me hace que forma, ¿no? Porque tenemos unos horarios estipulados, de que estos días son para reaccionar, estos días es para adelantar otras cosas, entonces a veces, si él se va, pues yo no puedo adelantar reacciones, reaccionarlo solas, pero, como yo ya tengo proyectos individuales, en este caso, el podcast, por eso, dije, tengo que sacar un proyecto individual, donde no tenga que depender de él, ¿por qué? porque si estoy a dispensas, de que si viene cansado, que si viene enojado, que si ya se peleó conmigo, que si ya se fue, que no sé cuánto, pues o sea, nunca voy a avanzar, y vamos a seguir en las mismas, cuando, pues estos proyectos, tienen mucho potencial para avanzar, entonces, pues ya, se fue, y yo me puse a hacer mis cosas, me puse a editar videos, me puse a hacer otras cosas, etcétera, y yo dije, yo bien tranquilo, él enojado, me puse a hacer nada, que no se peleó, ah, que no se peleó, ¿te vas a hacer? me voy a ir, que la chingada, vete, si te quieres ir, vete, no, es que no se peleó, está bien, yo sé lo que hice mal, yo sé lo que estoy haciendo mal, yo ya te pedí disculpas, ya te dije que no lo volví a hacer, si quieres seguir una espada, te quieres ir, y sí, agarró sus cosas, y se fue, entonces, ya se fue, y pues yo le mandé un mensaje por Whatsapp, a ver si lo quería ver, ver, porque pues había cosas que yo le quería decir, pero cuando le saqué el primer trapito, o sea, se fue, y ya le mandé un mensaje de Whatsapp, y pues sí le digo, oye, ¿sabes qué? se me hace injusto que digas que todo, o sea, que no nada más soy yo, cuando me está reclamando algo, y cuando yo tengo esto, 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 y esto, que pasó, que tú me dices que tú, yo te hago menos, enfrente de tus amigos, echándote carrilla, te recuerdo que pasó esto, 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 y esto, tres, cuatro cositas que pasaron, donde no mostraste apoyo, donde me echaste carrilla, enfrente de demás gente, donde, pues me dijiste groserías, o sea, al final de cuentas, lo que él, lo que él mismo me estaba reclamando, yo se lo estaba diciendo, y le dije, la única diferencia, es que yo lo tomé con calma, yo dije, no le voy a decir nada, porque, a veces hay cosas, que uno debe de saber, que no, que no aplicar, o que no, o que no decir, o, estamos en una peda, me agarraron a carrilla, él, y otros compañeros, ex compañeros míos, de trabajo, que silencio, o compañeros de él, me agarraron a carrilla, ta, ta, y yo, jaja, jaja, nada más riéndome, igual les digo, a mí se me resbala, y para mí, para mí, no era algo, que se merecía, que le reclamara a mi hermano, porque yo, uno, yo sabía, que era una peda, dos, yo sabía, que por más güeyes, que estuvieran ahí, que me estuvieran dando carrilla, es carrilla, no pasa nada, tres, yo sé, que mi hermano, a pesar de que me lo diga, que me eche carrilla, no lo dice en serio, entiendo que está en una situación social, donde a lo mejor, él es el que tiene que quedar bien, porque son trabajadores, son, este, empleados, son, como se dice, compañeros de trabajo, y todo eso, y yo estoy afuera, y esos cabrones, yo no los voy a volver a ver, los, los acabo de ver, después de cinco, seis años, tú crees que me iba a doler, que me venía, no, no vale la pena, porque a lo mejor, el siguiente día, yo hubiera hecho, la que él aplica, va, y me reclama, oye, yo lo, imagínense que yo le hubiera dicho, oye, Pedro, que no sé qué, que me dijiste este, que no sé qué, es que te pasas lanza, y queriendo explicar, y queriéndose morir, es que eso no es, ya con un contexto de, así como que queriendo, como que queriendo, este, llorar, es que eres una mala persona, porque me estás dando carrilla, y es que, me duele que seas con mi hermano, dándome así, no, no vale la pena, porque si lo voy a reclamar, yo sé que no lo está diciendo en serio, yo sé que a lo mejor, la situación, yo para ese, para ese, y a mí me vale madre, lo que piensen, esos güeyes, pues mientras mi hermano, al siguiente día, me siga tratando, normal, de carrilla, como tú quieras, mientras yo me siga llevando bien, con mi hermano, a mí me valen madre, los demás, y pues igual, otras situaciones, también se lo puse, se lo puse ejemplo, y pues yo le, diciéndole ahí, WhatsApp se nace, pero ponte, y la verdad le puse, pues ponte a pensarlo, también ponte en mis zapatos, entonces, así como yo te escuché, ahora escúchame tú a mí, si no, ¿cuándo me vas a, cuándo te vas a querer acercar a escucharme? y ya le mandé un texto, que pues obviamente, no sé si lo leyó, o si lo leyó, igual, otras cosas de los que también, no me gusta, es que él tiende que cuando nos enojamos, bloquea, es eso, pues, se escapa del problema, se escapa del querer solucionar, del querer en un momento hablarlo, de querer escuchar a la otra persona, sobre todo, porque de repente, hay veces que le mando textos, que le mando audios, y no voy a escuchar tu audio, y ya, y así quedamos, está bien, si no lo quieres escuchar, no lo escuches, pero si vamos a quedar normal, adelante, yo no tengo ninguna bronca, pero cuando él va a estar dispuesto, a en realidad escuchar, y ver cuál es el problema, cuál es mi angustia, cuál es mi dese, porque cuando nos peleamos, y todo eso, yo independientemente, siempre leo todos los mensajes, que me manda él, todos los audios, que me manda él, por más que me duele, y por más que no quiera escucharlos, los escucho, pero él no, él sí de plano, corta comunicación, me bloquea de whatsapp, y así no, para que no lo moleste, para que no lo mande, entonces, esta noche, pues ya, nos peleamos, y todo, y ya, llego a la casa, todo, este, todo normal, de hecho, todavía está, ya estaba dormido, y yo dije, mire, pues, quiere que lo trate, como él me trata, pues vamos a empezar, a hacer las cosas así, que también es algo, que ya creo que, tiene poco, que lo estoy aplicando, pero si lo estoy, como se dice, ya no me voy a guardar, entonces, cuando él haga algo malo, ya no me lo voy a guardar, así como él me lo da en cara, pues ya no me lo voy a guardar, le voy a caer el palo, y le voy a decir, no quiero que lo hagan, no quiero que lo diga, entonces, que es lo que, que es lo que pasó, yo al siguiente día, dije, está bien, voy a hacer lo mismo, que me hace, lo bloqueé, en whatsapp, lo bloqueé, fíjense, lo bloqueé nada más, en whatsapp, porque es donde yo me había fijado, que él nada más, me había bloqueado, que normalmente lo hace, cuando se enoja conmigo, y no pasa nada, se le va a pasar, y así quedó, entonces, pasa eso, y ya, y yo digo, para estar tranquilo el día, y en eso me llega un mensaje de él, por Instagram, que a veces me manda Reels, me manda, este, Choro, me manda post, por Instagram, de lo que él ve, entonces, me manda algo, y yo dije, ah, miren, que poquito le duró el enojo, era como mediodía, más o menos, yo creo que su hora de comida, ah, que poquito le duró el enojo, bloqueada, dije, no, que se espere, yo no quiero saber nada de él hoy, si él me bloqueó, que ahora se aguante, yo también lo voy a bloquear, y a mi tiempo, cuando yo quiera hablar con él, adelante voy a hablar con él, dije, por lo menos hoy, y ya, así terminé, terminamos todo ese día, sin, sin hablarnos, sin decirnos nada, y, y en la noche, pues ya llegué, yo llegué a la casa, ahí estaba él, y dije, tranquilo, o sea, también son cosas que, que les digo, ya como, como hermanos gemelos, no nos peleamos, por, o sea, nos peleamos mucho, no, ya no tan seguido, y, pero cuando nos llegamos a pelear, es como que ya sabemos, y no, no vale la pena, este, enojarnos, ¿no? Entonces, pues ya llegué a la casa, y, oh, qué onda Pedro, este, oye, pues, este, el dinero de la semana, de esto, del otro, e hicimos cuentas con unas cosas, hablamos de unas cositas, y, ok, hicimos, y así quedó, y al día siguiente, ya lo desbloqueé, y todo, y ya la tenía que mandar una información, y algo de los, de los locales, y así, y otras cositas, y ya le empezaban, y ya empezamos a platicar, como si nada, empezamos a platicar, como si nada, pero ya después hubo un momento, que ya nos vimos, ahora sí, el, el siguiente día, el segundo día, después del, del pleito, y ya nos vimos, y que, ay, que no sé qué, nomás te encargo lo de eso, sí, le dije, es que no hay ningún problema, yo te dije que estaba bien, pero no había necesidad, de irte a quererle escarbar, y a quererle ceremonial, no, es que no, que no sé qué, es que ya sabes cómo se ponen, y que no se ponen, y le digo, ok, y le digo, Pedro, yo por unos pendejos, y perdón, si llegan a ver con los amigos de Pedro, pero yo por unos pendejos, que tengo poquito de conocerlos, yo no me voy a pelear con mi hermano, entonces, ¿sabes qué es lo que hice? estaba en el grupo de WhatsApp de ellos, que era que, en el que nos juntábamos a, a jugar este, por el Warzone y todo, me salí del chat de WhatsApp, y eliminé a cada uno de, ¿cómo se dice? de ellos, del juego, porque dije, yo no quiero problemas, son tus amigos, si tú te llevas pesado con ellos, y se agarran a carrilla, y si ellos te dicen cosas, y tú aguantas la carrilla con ellos, y porque, está bien, llévate con ellos, pero si entonces, no vas a aguantar la carrilla conmigo, carrilla que normalmente nos damos, cuando estamos tú y yo, porque la escuchó alguien más, o algo así, está bien, yo no quiero problemas, y no me voy a pelear con mi hermano, por unas terceras personas, no, es que no los hubieras eliminado, ah no, pues es que yo no quiero problemas, y, ¿cuál es la solución? ahí está la solución, que es también, yo soy muy tajante, muy directo, muy objetivo, ¿cuál es la solución de este problema? la primera solución que era, era que me lo hubieras dicho, y me lo dijiste, y hasta ahí, dímelo, punto, yo te dije, acepto mi error, yo la cagué, tatata, ahí quedan, pero le seguiste, quisiste ir a, ¿cómo se dice? a reclamarme más cositas, otras cosas, ahí, pues el pedo se hizo más grande, entonces, no creo que ella sea, entonces, ¿cuál es la situación? ¿sabes qué? yo lo te elimino, yo no tengo ninguna bronca, no se me va a caer un brazo, no se me va a caer una pre, pierna, y al siguiente día, ahí estamos cuando, ay déjame invitar a fulanito, y le dije, si lo quieres invitar adelante, nada más que la carrilla, le digo, está bien, yo ya te dije, no tengo, si tú me dices bien las cosas, yo las entiendo, y no las voy a hacer, y ya, oye, que por qué no los eliminaste, y que no sé qué, y le dije, ah, nomás porque, salió un bug, o algo así, le dije, es que lo tuve que eliminar, para volverlos a agregar, para que me dieran, ¿cómo se dice? un objetivo, así del juego, ¿no? y así quedó, y así quedó, nuestro pleito, de, pues recientemente, este es el pleito, más reciente de carrilla, lo más seguro, es que le vaya a estar contando, otros pleitos más, porque pues, yo creo que, parte es de, como que de aprender, y creo que eso, creo que eso, es como que la bonita relación, que tenemos mi hermano, y yo, que sabemos que, independientemente, el pleito tan fuerte, que llegue, que lleguemos a tener, o sea, porque no hemos tenido, pleitos fuertes, pues donde no coincidimos los dos, donde nos gritamos, nos pendejeamos, nos decimos, nos decimos de hasta, lo que nos vamos a morir, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pero en 24 horas, nos andamos hablando, como si nada, entonces creo que es algo, muy bonito, que tenemos que pues, nos, como se dice, nos llegamos a, a sacar todo lo que traemos, adentro de repente, y si al momento, a lo mejor, puede ser duro, puede ser que, sean verdades, que no le gustan al otro, y todo eso, y que nos dejemos de hablar, 24 horas, pero al final de cuentas, es, no, no tenemos ese rencor, de para dejarnos de hablar, por mucho tiempo, o para decir, ah, es que ya, tú eres una mala persona, este, no eres mi hermano, nunca voy a, a creer en ti, o así, no, hasta eso, porque no nos hacemos, culeradas tampoco, o sea, también son como que, son pleitos, como les digo, pues, pleito de carrilla, pleito de llevarnos pesado, por lo general, eso es como un pleito, de un niño de secundaria, de primaria, que con su hermano, pues, seguimos teniendo esos pleitos, ahora que tenemos 32 años, nada más que ahora, ahora son de palabras, ahora son de, de cosas que hacemos, con nuestros amigos, cosas que no nos gustan, cosas que sí nos gustan, cosas que esto, que lo otro, entonces, no nos hacemos como quien dice, culeradas, así como que digas, puta, o sea, esto amerita que no le hable, toda mi vida, ¿no? Entonces, es algo bonito que, pues, no nos tenemos, no nos tenemos ese rencor, de, de, de cortar esa, esa, esa hermandad, ¿no? Como quien dice, entonces, ya, así quedó, pues, yo no le tengo que reclamar nada, yo creo que él no me debe de reclamar nada, que a veces se puede poner un poquito medio, medio atento en ese sentido, pero yo también ya trato de mejor, a veces me cuesta, me cuesta el no contestarle, el no responderle, pero a veces siento que si no le respondo, si no lo contesto, este, va a pensar que él está bien, pues, que él no ha cometido algo, este, algo erróneo, algo que no debía de ser, algo que, algo que también puede lastimar a los demás, entonces, siento que, parte de, de mi contestación es como que, oye, sí, o sea, está bien lo que me estás diciendo, pero, no es así del todo, no es el 100% así, tiene que ser las cosas así, bla, bla, entonces, porque también, mi hermano llega a ser muy, muy, como se dice, muy autoritario, muy, como se dice, muy seguro de lo que, de lo que él dice, entonces, a veces, como que, pues, es esa parte, ¿no? el de que alguien más lo venga a corregir, que alguien más le venga a dar carrilla, pues, sí puede ser un poquito conflictivo para él, pero, pero bueno, hasta ahí, hasta ahí estuvo la, prácticamente, la, la pelea, la pelea, la discusión, como lo quieran llamar entre mi hermano y yo, pero, pues, fue así como que algo, algo normal para nosotros, ¿no? Entonces, pues, ahorita, todos andamos bien, nos estamos hablando de, pues, de los proyectos que van bien los canales de YouTube, el podcast, que todavía le digo, ah, ya van bien las cosas, y que no sé qué, y todo eso, entonces, este, de ahí, de ahí en fuera, pues, es como que nuestra, nuestra conexión de hermanos, gemelos, o sea, que puede ser, puede ser muy, como se dice, muy intensa, pero a la vez, este, a la vez, ¿cómo les podré decir? Intensa, respetuosa, este, comprensiva, eh, ese, 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 el comprender de que tiene que pasar por lo menos un día, en el que, pues, nos enfriamos las cabezas, y ya podemos volver a platicar como si nada hubiera pasado, porque, pues, al final de cuentas, pues, es mi hermano, y siempre, y, pues, hasta ahorita, pues, he vivido con él casi toda mi vida, entonces, no es como que algo, como que no vaya, vaya a dejar pasar, que en su momento va a dejar de pasar, que, pues, vivamos, este, juntos a lo mejor en la misma casa, que nos dejemos de frecuentar, pero, pues, al final de cuentas, ese es el llevarnos bien, y de la mejor manera, y yo creo que sí, así como dice Chávez, la hermandad es eterna, sí y no, porque sí, y porque no, la hermandad y la familia son eternas, al final de nuestras vidas, al final de lo que me ha tocado ver, de compañeros, tíos, familiares, lo que tú quieras, amigos, por lo general, yo he visto una constante, una constante, casi, casi para la mayoría, uno, al final de nuestras vidas, solamente vamos a tener, a ciertas personas, y adivinen quiénes son esas, quiénes son esas personas, la familia, por lo general, es la familia directa, que les digo que, pues, que los papás, los tíos, los abuelos, o lo que tú quieras, ¿no? Y por ahí uno que otro amigo, pero, porque digo que, que no, a veces la hermandad, no es eterna, porque a veces llega a haber, estos pleitos de los hermanos, sobre todo, con los papás, que se dejan de ver, pero, lo que les digo, es de que al final, de nuestras vidas, son los únicos que tenemos, y, no saben, qué tantas personas, me ha tocado ver, que lamentan mucho, el no haber, reconciliados, con su papá, con su mamá, con su abuelita, con su abuelito, con su tío, con su hermano, con su primo, ¿por qué? Porque se pelearon por una pendejada, o se pelearon por dinero, o se pelearon por los terrenos, o se pelearon por una morra, o se pelearon por lo que tú quieras, se pelearon por algo, y, ¿qué creen que es lo que me ha tocado ver? Por eso, lo que se pelearon, ya no existe, o ya no lo tienen, pero ahí tenían a su hermano, a su familiar, lo que ustedes quieran, ahí lo tenían, pero porque se habían peleado, por eso que ya no tienen, ya no vuelvo a hablar con él, entonces, dígase de, ¿cómo se dice? Dígase de dinero, al final el dinero lo gastó, o se pelearon por un dinero, el dinero ya se lo gastó, ya no existe, etcétera, se pelearon por una morra, la morra por la que se pelearon, ya dejó a uno de los dos, se pelearon por un amigo en común, o un amigo que les hizo trácalo, o algo así, y se pelearon, el amigo ya ni, ya ni está con ellos, se pelearon por los terrenos, los terrenos, ahí pueden estar, ahí no pueden estar, al final de cuentas, no te llevas nada a tu tumba, pero yo creo que es como que, un inmenso valor, el que tengas, esa hermandad, esa familia, esa unión de, de tus familiares, esa unión de tu, ¿cómo se dice? de tu hermano, entonces yo creo que para mí, lo más valioso, es que siempre pueda hablar con mi hermano, entonces no va a haber, este, no va a haber cosa que me impida, hablar con mi hermano, eso por, por lo menos de mi parte, yo creo que no habrá cosa que me haga él, que diga, ¿sabes qué? le voy a dejar de hablar, ¿sabes qué? nunca va a tener mi apoyo, etcétera, entonces yo, de mi parte, no va a haber nada que impida que, que me lleve bien con mi hermano, y creo que de su lado también, o sea, también está en la misma postura, con el simple hecho de decirle, de que por ejemplo, esto, esto, esto nos pasó, nosotros, casi siempre nos vamos michi micha, en lo que, en lo que es pagar cosas, gastos, etcétera, y así, en las inversiones, nos vamos michi micha, entonces somos muy, muy nidos en ese sentido, de, ¿cómo se dice? económico, ¿no? Esa educación financiera, y por ejemplo, me acuerdo una salida de antro, no, pues este, cuando salimos, o algo a comida, si por ejemplo, es que la cuenta de esto, no sé, 800 pesos, mi hermano dice, yo pago, pero cuando dice, yo pago, entendemos de que son, 400 y 400, y él me lo apunta, en una aplicación, en una nota, en una nota del teléfono, en una aplicación, ah, se pagaron la comida 800, sin importar cada vez, es que, ah, él fueron 450, y yo fui el, el restante, ¿no? A veces nos vamos hasta michi michi, a veces cuando si hay mucha diferencia, marca como, ah, es que lo mío fue 500, y lo del fue 300, pero yo pagué los 800, tengo lo que gastó mi hermano, entonces, somos muy, como se dice, muy educados en ese sentido, con el dinero, y ahí les va, ¿por qué? Pero pasó así de que siempre nosotros salimos, y es como que a lo mejor, ah, en esta salida yo pago todo, entonces, ah, una cubeta 500 pesos, ah, que fue un servicio más 300, que fue la, los covers, otros 200, o sea, en total en esta salida, fueron mil pesos, ah, michi michi, fueron gastos a mitad, ah, michi michi, ah, el Uber, fue tanto también, igual michi michi, y me lo apunto, y ya luego a final de mes, pues, nos hacemos cuentas, si ya nos pagamos lo que nos debemos cada uno, ¿no? entonces, una vez, en una ocasión que salimos de antro, este, uno de nuestros amigos, o amiga, no me acuerdo quién, quien nos vio, pedimos una cubeta, y estamos ahí, en la cubeta, y nos volvemos a ver, no, la pagas tú, la pago yo, no, pues que yo la pago, ah, ok, te lo apunto, te lo apunto, va, y, y, y paga la cubeta, saca el teléfono, mi hermano, y, y una amiga dice, ay, son hermanos, y por qué se, por, por qué se, se apuntan, o se, o se cobran todo, como diciéndolo, como de que, uy, son familiares, y se, y se tienen contado todo, o sea, se cuentan como que los favores, o los, los favores, o el dinero, no debería de ser así, así como, diciéndolo de esa manera, y en eso yo le contesto, y le digo, no, al contrario, justamente porque somos hermanos, y somos familiares, nos llevamos las cuentas, bien dice el dicho, cuentas claras, amistades, cuentas claras, amistades largas, cuentas claras, familiares de por vida, yo le digo, cuentas claras, familiares de por vida, por qué, porque yo no quiero, un motivo, por el cual pelear, con mi hermano, de que de repente, uy, es que, en las salidas, yo siempre pago, no, es que en los restaurantes, yo siempre pago, no, y cuánto, no, es que yo he gastado más por ti, que tú por mí, y tener esa pelea, y en qué sentido, por qué, por qué nosotros, nos empezamos, a, a tener este tipo de, de administración, de, de gastos, por qué, porque lo vimos directamente, de nuestra familia, mi papá, tiene varios hermanos, dentro de, de los de ellos, hay un hermano, que, pues, no es por hablar mal, no, no es por hablar mal de él, pero es muy dado, a que préstame, a que esto, y es muy, como, muy trácala, que mete el dinero, y porque es uno de estas personas, que trata de vivir una vida, de la alta solidaridad, cuando apenas puede, el día con día, entonces, ha pedido dinero prestado, ha vendido cosas, de mi abuelita, a, a, vamos a ponerla ahora, así que estafado, gente, no sé hasta, qué cierto punto, ha llegado, pero es muy dado, que también por influencias, llega, que a un restaurante, un conocido, y es como, que empieza a pedir, empieza a pedir, empieza a pedir, y al final de cuentas, es como que no, pues es que, pide el descuento, o, dice, es que tú eres mi amigo, yo ahorita ando, ando apurado de dinero, este, luego te lo pago, y ese luego te lo pago, nunca lo paga, entonces, este, le, le, como se dice, le robó dinero, creo que también a mi abuelito, entonces, por ahí se chingó el dinero, que le tocaba, parte de varios hermanos, se lo chingó el todo, entonces, de la herencia, de mi abuelita, entonces, eso lo vivimos nosotros de cerca, esa frustración, de mi papá, de tener un hermano, que no tenía esas cuentas claras, o que no se preocupaba, porque, yo tengo mi dinero, pero también te toca tu parte, y es que yo tengo que dejar las cuentas claras, mi hermano y yo, sí hubo un día, que fue directamente, oye, tú y yo nunca debemos de estar así, y nunca nos vamos a deber dinero, y siempre nos vamos a pagar, lo que tengamos, y creo que es algo, también súper bonito, el quitarte esa presión, de deberle, el dinero a alguien, y que por lo general, siempre a quienes son, a los que les debes dinero, a familia, y hay familia, que son sinvergüenza, que te piden dinero, y todavía se enojan, cuando les quieres cobrar, y estas son chingaderas, o sea, tú por qué, tendrías que preocupar, en pedirle prestado dinero, a alguien, o sea, o que diga, el cobrarle a alguien, también tú, un poquito de chingada vergüenza, de pedirle dinero a alguien, y de no, y desde el principio, que sabes, que le pides el dinero a alguien, que le pides prestado, ya sabe, que no le va a pagar, ya lo sabe, por eso lo pide prestado, porque va a decir, le pido prestado a fulanito, yo sé que nunca, me lo va a querer cobrar, y tengo dinero gratis, entonces también, un poquito de, ahí no sean sinvergüenzas, entonces, yo por eso, no presto, amigos, familiares, ¿por qué? porque trato de evitar eso, por lo general, trato de eso, ¿sabes qué? no presto, y cuando llego a prestar, presto sabiendo que, es dinero perdido, y estoy hablando, de 200 pesos, a lo mucho 500, ¿no? como diciendo, ok, este dinero ahorita, no, o sea, no me va a afectar, el no tenerlo, ok, pero, aún así, este, creo que es eso, pues, el tener estas, estas amistades, que, ¿cómo se dice? esta, estas amistades, este cariño, por tu familia, de no prestar dinero, o si lo prestas, hasta, chimichas, cuentas claras, por eso, yo digo, entre mi hermano y yo, esa situación económica, la tenemos bien clara, y es algo, que nunca nos vamos a pelear, por dinero, nunca nos vamos a pelear, incluso, incluso, hubo un momento, donde yo estuve, más apretado de dinero, ¿por qué? porque yo me salí de trabajar, para emprender, y todo eso, yo estaba en una relación, y yo estaba horcado, no de deudas, pero si estaba viviendo, casi, casi al día, que ya he contado un poquito, esta historia, estaba viviendo, casi, casi al día, porque era una muchacha, de, pues, vamos a ponerle, de gustos altos, gustos caros, viajes, cafecitos, restaurantes, y todo eso, entonces, yo estaba viviendo al día, pagando la mayoría, de estos gastos, y Pedro me dijo, te presto tanto, no hay bronca, luego me lo pagas, y si, me presto una buena lanita, en lo que yo, este, cuando terminó la relación, le dije, sabes que Pedro, es que no tengo, para pagar esto, esto, porque ya todo, lo he gastado, en la relación que tenía, y estoy ahorita, me empezaba a hacer, un poquito de deudas, sobre todo, con la tarjeta, de crédito, y dice, no hay bronca, te presto esto, págame el tiempo, que tú, sea necesario, y si, tardé unos seis, ocho meses, en pagárselo, pero se lo iba pagando, poco a poquito, poco a poquito, también, hasta eso, pues hemos quedado, en claro, de que va a haber momentos, donde a lo mejor, a uno le toque, tropezarse, y que ande mal, económicamente, y el otro, va a estar ahí, para ayudarlo, en el peor de los casos, porque sabemos, que cuando a uno, le va mal, el otro, va a estar para apoyarlo, porque cuando al otro, le vaya bien, el otro, lo va a jalar, y el otro, le va a que, y adelante los dos, entonces, es algo muy bonito, que tenemos mi hermano, y yo, en ese sentido, pues cuentas claras, familiares de por vida, para mí, eso es muy, muy claro, no deberle dinero, a nadie, y sobre todo, menos a tu familia, porque al final, le cuentas, lo que le decían, al final, le cuentas, se va a morir la persona, y dejaste de hablar, a tu familiar, a tu mejor amigo, porque le, porque se debían dinero, y créanme, que no vale, no vale la pena, eso, porque me ha tocado, ver de, este, personalmente, ese tipo de situaciones, y duele, duele, duele ver a las personas, arrepentirse, de no hablar con, otra persona, por un pleito de dinero, por un pleito de una vieja, por un pleito, ajeno, entonces, este, para que tengan cuidado en eso, y por eso, les cuento esta historia, de, de que cuando nos peleamos, es como que, nos peleamos, nos decimos de todo, para el siguiente día, sigues siendo mi hermano, te sigo queriendo, con todo mi corazón, y no pasa nada. Ya por último, ya un tema de, ahorita de meme, que está, por ahí me han salido varios videos, en TikTok, en Instagram, por ahí, de una, un tren que se llama Mewing, que es prácticamente, un video, de estos, de TikTok, donde salen con una canción de fondo, y salen, haciéndola así, como que, haciendo como de, haciéndola así, y luego, se marca, la quijada, se marca aquí la, se marcan con el, con el dedo, la quijada, entonces, ese, es un tren, que salió, o sea, el tren salió ahorita, pero, lo están tomando, de un, de un, como se dice, de otro tren, de hace muchos años, que consistía, este, este tren, era de que, hace muchos años, yo creo que, hace unos dos, yo creo que en pandemia, me tocó verlo, que son, como se dice, para fortalecer la quijada, y para que se te marque, y para que, evitar que se te marque la papada, que eran estas, como que, cositas de, como se dice, unas cositas, como de, como si fuera un arito, te lo ponías en la boca, y lo, y lo masticabas, entonces, eran como, sumar cuernas, para la mandíbula, y pues si, hasta cierto punto, pues si se, si se, si se marca, pues el hacer ejercicio, al final de cuentas, son ligamentos, es, es músculo, en la mandíbula, entonces, pues si te debe ayudar, para la papada, para marcar la quijada, y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es este aparatito, que lo muerdes, y pues, con repeticiones, pues, se hace una, una, un rostro más firme, más detallado, más este, voluminoso, vamos a ponerle así, más marcado, entonces, yo me acuerdo, que en ese tiempo, dos mil diecinueve, dos mil veinte, la verdad, no les estoy mintiendo, hacían eso, ajá, el Mewen, hacían eso, pero no se llamaba, en ese tiempo Mewen, sino que nomás de quijada, y yo me acuerdo, que hacían eso, parte del, ¿cómo se dice? Parte de, de los videos de promoción, como de que, ay, compré este aparatito, y que no sé qué, era marcarse la quijada, era marcarse la quijada, entonces, ahora, recientemente, dos mil veinticuatro, ahora en marzo, me salieron esos, y el Mewen, y que, pues, varios influencers, varios tiktokers, lo están haciendo, y yo cuando lo vi, dije, oye, yo conozco esto, esto lo vi hace mucho, y ya me puse a investigar, y no, pues, que sí, se llama el Mewen, nada más que ahora, lo hacen como que, sin el aparato, que ponen la posición, de la lengua, y, este, ponen la posición de la lengua, de una forma, para, empujar, creo que tu paladar, o tu lengua, de algún, como se dice, de alguna forma, para que se te marque, y son también, por ahí, otros ejercicios, sin el aparatito, pero para que se te marque, entonces está este nuevo tren, pero, lo vi, se me hizo curioso, y dije, pues voy a platicar de, de esto, pero, para que conozcan, sobre todo, de dónde viene, porque yo me puse a investigar, de dónde viene, ese tren del, del, del Mewen, y no encontré, de dónde venía, exactamente, pero si quieren, un contexto, de, por, del por qué, es porque en el 2019, 2020, les digo, temporada de pandemia, este, lo más seguro, es que estaban estos, estos aparatitos, para, pues evitar papada, para marcar la mandíbula, y hacían, solamente la indicación, ahora yo creo que algo, lo mejor, un tiktoker, lo vio, de, y era, traía mandíbula pronunciada, quijada pronunciada, y lo hizo con el, con, haciendo la indicación de shish, y luego como que, marcándose la indicación, porque pues al final de cuentas, es como una, una facción de, de belleza, de, ¿cómo se dice? de, ah, este, sobre todo ahora, que los hombres, ah, es un hombre guapo, porque se le marca la quijada, se le marca la mandíbula, pues en el caso de las mujeres, pues, que a veces el caso de que, pues no quieren que se les note la papada, pues también lo, lo hacen, pero sí, ya tienen más tiempecitos, solamente que ahora lo hicieron más viral, ¿no? Hoy en día ya lo hicieron, este, viral, pero pues ahora sin aparatitos, solamente con, con los ejercicios, y para fortalecer la mandíbula, que por ahí, también tengan cuidado, no sé qué tan cierto sea, que por ahí también, llegué a ver que, el daño que hace, el hacer el mewing, que porque el mewing, a lo que llegué a ver, a lo que llegué, este, a leer, también, son de esas cosas que no sabes, si son verdad, porque lo puso fulanito o menganito, ¿no? Y a lo mejor no hay tanta información, pero que, por la posición de la lengua que pones, y por la presión que le haces a los dientes, al paladar, y a no sé qué otra parte le, le habían puesto, que puede, que eso, el hacerlo en formas repetidas, con constancia, puede deformar, cierta parte de, de, de la boca, y puede tener complicaciones, o puede tener, cosas, este, negativas, ¿no? Que a diferencia ponían, que si usas el aparatito, el aparatito, prácticamente, te lo pones, en los dientes, entonces, como era, apretar, era como si estuvieras, masticando, misma postura de tus dientes, misma cerrada de tu mandíbula, con el aparatito, entonces, donde es que trabajaba más, era, en realidad, este, que eran estos, estos ligamentos, estos músculos, y, hacía cercanía, a ciertas, a ciertas, facciones de tu cara, la diferencia del MUN, es que trata de ir directamente, a la papada, aquí, y sobre tu paladar, entonces, que eso es lo que pueda afectar, y puede formar, ciertas características, de, de, de tu boca, entonces, ¿qué tan cierto es? No sé, les dije, les estoy diciendo, vi eso en, en una nota, no me acuerdo, dónde estaba, dónde estaba la nota, pero, leí eso, entonces, nomás para que ahí, tengan cuidado, porque no vaya a ser, como este tren, del, ¿cómo se dice? del, de que se blanqueaban, el ano, donde pues, se ponían como pose de yoga, que les pegaba el, el sol a, pues al ano, ahora sí que directamente, el sol al ano, ¿qué por qué? porque captaba, este, al principio, la explicación era, algo científica, y vamos a ponerlo, entre comillas, razonable, de que, ah, es que es una parte de tu cuerpo, que por lo general, no ve, no le toca luz, no hay calor, entonces, decían, es que si pones el ano, absorbe esta energía, y que para los hombres, pues ese, por ahí es el punto G, y que absorbe la energía, y te hace sentir bien, que, vitaliza tu, tu cuerpo, y que no sé qué, ese era, el pretexto, que sonaba, como que hasta cierto punto, como que, suena, suena que es verdad, y que fue lo que pasó, que, ahora sí que los, empezó a salir, empezó a salir gente, que empezaba a tener quemaduras, de cierto grado, de cierta intensidad, en el ano, y pues, tenían que tener una recuperación, entonces, ya decían los doctores, que no hagan eso, ¿por qué? Porque es una parte muy sensible, por tal razón, de que no ve tanta luz, que no está tan expuesto, a la interferie, pues, o sea, no lo tienes que exponer, a esta radiación, a este, como se dice, a esa luz, porque, pues, te va a causar daño, entonces, pues también la explicación del doctor, hasta que empezaron a salir casos, pues ya era, como se dice, ya era razonable, ya era verdadero, que es algo que no se deba hacer, entonces, a ver, si no pasa lo mismo con este, con el Mew, hasta que no salga alguien, que, ay, es que se me cayeron los dientes, o, es que se me deformó, o, es que tuve, este, se me, el paladar, se me, como se dice, se me destrozó, o algo, hasta que no pase algo, ya la gente lo va a dejar de hacer, entonces, mucho cuidado con los tres, porque ha habido gente que ha sido afectada, muy, muy, muy severamente, por este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, muy bien, hasta aquí, llegamos, el podcast, el día de hoy, episodio, episodio número diecisiete, como me he peleado con mi hermano, como lo llevamos a cabo, como nos queremos, como solucionamos, como lo hablamos, como no lo hablamos, muchas cosas, un tema muy interesante, la relación de un, de hermanos gemelos, que tan pesado puede ser, que tan, como se dice, que tan bonita puede ser, entonces, ahí los tengo, espero que les haya gustado el podcast, el día de hoy, no olviden suscribirse, y darle like, a este video, dejar sus comentarios, a ver qué opinan, cómo lo hemos hecho, esta relación, de hermanos, de al pelearnos, cómo lo resolvemos, cómo no lo resolvemos, a lo mejor, espero que les haya gustado el podcast, entonces, nos vemos, en la siguiente semana, para un episodio más, de el podcast, de el gemelo malo, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!